Ya queda casi una semana para que comience la Feria de Albacete y nos hemos acercado aquí al recinto ferial para ver cómo van esos preparativos, para ver si estará todo listo el día 7 de septiembre. Y es que estamos acostumbrados a pasear los días de feria y pasarnos por las casetas o montarnos en las diferentes atracciones, pero puede que nunca nos hayamos parado a pensar en el trabajo que llevan detrás todas estas instalaciones. Es un trabajo de los feriantes que van a las ferias y tienen que trabajar mucho y lleva mucha historia esto. Por eso hemos querido acercarnos a los alrededores del recinto una semana antes de que comience la feria y ver cómo van tomando forma todos estos hierros y toldos que dentro de pocos días serán las famosas casetas y carpas por las que pasaremos a cualquier hora del día durante los días de feria. Así que, ¿cómo va el momento? Pues de momento no va mal la cosa, ya lo tenemos, hemos estado una semana, prácticamente lo tenemos todo montado, muy bien, de momento vamos con tiempo de sobra, tranquilamente ya los detalles, intentándolo terminar todo. Aunque no todos están de acuerdo. Muy bien, pero van un poco retrasados. Porque aunque haya unos plazos para este trabajo, siempre surgen imprevistos que hay que tener en cuenta para no pasarse de la fecha prevista. Siempre quieres terminar en dos o tres días, pero hasta el último día a las 12 de la noche estás pegando pegatinas y poniendo tablas. Este año se añadirán algunas novedades que hacen que cada día estas casetas móviles se parezcan más a unos verdaderos locales y discotecas. Vamos a añadir alguna cosilla como los nebulizadores estos de agua que modifican el ambiente para mejorar el tema del calor, a las horas más fuertes de calor. Pero lo demás, una caseta de hierros y maderas, como casi todas. De todas formas hay algunas que ya están al día y que parecen auténticos locales. Porque la feria para algunos empieza varios días antes del 7 de septiembre. La feria equivale a esto, de mucho esfuerzo y al final sale todo muy bien. Pues veremos el resultado de todo este esfuerzo en pocos días.